En una ocasión que me fui a la facultad y a labrar con él, en esta misma foto estaba marcada al lado de su despacho y nada más entrar, le dijo, José, dime quién es, ¿cómo que aquí quién es? Y me quedé mirándola, dijo, oye, pues no lo sé, pero, oye, ¿no serás tú con barba cuando eras más joven? Y me miró sin reírse, dime quién es, ¿qué es lo que me dijo? Me dijo, mira, este es un sacerdote que está mirando a los que le están fusilando en ese momento, es decir, fracciones de segundo después es fusilado. Yo me quedé de piedra, claro, yo me quedé de piedra, y me dijo, fíjate ahora, José, fíjate en esa mirada, fíjate en el rostro, en su expresión. ¡Qué serenidad! ¿A que no parece que le estén en ese momento o que le vayan segundos después a fusilar?